Joby Brown era Spider-Man de la Tierra 14.029 y miembro de los Defensores a quien su varón Ho Jensen le encargó la seguridad de la ciudad de Jensen contra su vecina ciudad Mondo. Joby patrullaba el muro occidental cuando se enfrentó a She-Hulk, quien acababa de recibir información del día con el varón. Joby le dijo a Jennifer que estaba escuchando un ruido importante desde fuera del muro, pero ella le recordó que provenía de Mondo ya que su ubicación estaba muy cerca de su dominio. She-Hulk le preguntó a Joby si alguna vez tuvo algún sueño extraño, y él respondió que siempre tuvo uno sobre la muerte de su predecesor, quien fue asesinado por un agresor desconocido y también una promesa que le hizo sobre continuar con su legado como Spider-Man. Para él era más un recuerdo que un sueño, pero durante su conversación fueron interrumpidos por Kid Rescue, quien les pidió a Joby y a Jen que la acompañaran cuando su compañero de equipo White Tiger encontró algo extraño en el lado del desierto del escudo de fuerza. Joby vio a una mujer caminando hacia su ciudad, y mientras él y el grupo intentaban determinar cuáles eran sus intenciones, ella usó una espada para atravesar una sección del escudo, y al mismo tiempo tiró a Joby al suelo por un golpe. La mujer se presentó como la doctora Faisa Hussein, y se disculpó por la destrucción, pero dijo que realmente llegó allí en paz. Después de que Joby y los demás escucharon la historia de Faisa, se decidió que Faisa merecía santuario, por lo que celebró una reunión con el varón y el dios emperador Doom, para discutir las ramificaciones de permitirle quedarse. Doom estuvo de acuerdo con los términos, pero dijo que las cosas tendrían que perderse a cambio, lo que resultó en que el tratado entre Jensen y Mondo Ziris se volviera nulo y sin efecto, lo que permitió que la agresión volviera a aumentar entre ambos estados. Justo cuando el holograma de Doom desapareció, Spider-Man y los defensores escucharon un ruido masivo proveniente del muro occidental antes mencionado. Los jefes de Ciudad Mondo atravesaron el escudo alegando que la ciudad ahora estaba bajo su control. El varón Jensen fue a proteger a su gente, pero el jefe Magniconte le disparó en la cabeza y lo mató. Spider-Man los atacó, pero los jefes invadieron la ciudad capturando a todos, incluido Joby, y los pusieron en celdas modificadas como prisioneros. Spider-Man y los demás fueron encadenados mientras estaban retenidos dentro de la zona de detención 1. Sin tener su equipo, no había nada que Joby pudiera hacer. Pero She-Hulk lo tranquilizó mencionando que los grilletes estaban hechos de titanio, algo de lo que ella podía escapar, por lo que al grupo se le ocurrió un plan para desviar la atención de sus captores. El grupo le dijo a uno de los patrones que querían confesar que sabían dónde se escondían los líderes de la resistencia. Entonces se llamó a Boss Frost para hacer un barrido telepático de la mente de White Tiger para determinar si estaba diciendo la verdad. Pero Frost fue tomada por sorpresa cuando fue atacada por el dios tigre que habitaba en el amuleto de Ava. Con la táctica exitosa, Joby pudo agarrar sus armas y comenzó a luchar contra un puñado de jefes incluso después de que sacaron su superarma War Machine. Después de acabar rápidamente con sus opresores, los defensores se dirigieron a la ciudadela principal solo para descubrir que Hussein venció a la líder de Mondo City, la varonesa Thor Big Boss Hill. Esto empujó a Hill a tomar la decisión de unir ambas ciudades en un dominio principal. Aunque el padre de Jensen fue asesinado, el equipo entendió la importancia de la alianza que se recomendaba. Joby confrontó a la doctora Hussein con su equipo acerca de quedarse con ellos como nuevo defensor mientras le presentaba una réplica de la bandera británica. Este Spider-Man poseía aparentemente las mismas habilidades que Spider-Man de la Tierra 616.